Música Ustedes por el final, sobre todo con Sergio Lama, si Sergio Lama por ahí le digo, con la agradección por salvarles una torta, ¿quién es? Y con lo de Sergio, yo no lo hago como una torta, son cosas que pasan en los partidos, no hable con él porque mi trabajo es intentar que no me hagan goles, y si lo puedo hacer parando en penales, voy a salir muy sanitario.